Hola, saludos a el canal de Cauchona Santa Rosa Ahí estamos, nos hacemos Así que nos vamos a ir al canal de Santa Rosa Para que sigan bailando, sigan todo hasta agosto Voy a cantar una historia más De esas de amores que quieren para variar una canción De esas de como no sueles voy a platicar aquí nomás De amores que dan civil y con tu culo ando borracho Pero como soy muy macho, también te mando a volar Como quisiera que tú me mires, ¿qué mierda qué estás haciendo? Yo ando bailando, ando cantando y mi alegría es mi natural Por estas horas tú que pensabas que yo andaría casi muriendo Yo no soy loco como otros locos que por mujeres acaba el mal Mejor bailo, bailo, bailo Están así cantando bolladas de tu piel Mejor bailo, bailo, bailo Están así cantando bolladas de tu piel Mejor bailo, bailo, bailo Están así cantando bolladas de tu piel Mejor bailo, bailo, bailo Están así cantando bolladas de tu piel Mejor bailo, 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 bailo Voy a cantar aquí nomás de amores que van civil y con tu culo ando borracho Pero como soy muy macho, también te mando a volar Como quisiera que tú me dieras, ¿qué mierda qué estás haciendo? Yo ando bailando, ando cantando y mi alegría es muy natural Para estas horas tú que pensabas que yo andaría casi muriendo Yo no soy loco como otros locos que por mujeres acaban mal Mejor bailo, bailo, bailo Esta música y te lo voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tu falso beso se me va yendo a volar Mejor bailo, bailo, bailo Esta música y te lo voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tu falso beso se me va yendo a volar Aquí nomás, aquí nomás Y no sé que está insolgando de su bote La muchina y los dos pies Obvio, si la ciudad necesitan los canales Los racheros con sus quietas allá por los callejones Los ricos en la banqueta, la playa, la muchachena Los pobres en la pereza, el señor con la cantera Los ojones a la ladera se baila el calabaciano En el rancho de guarachazo y en los corones pelados Pasadas de corales en cuatro chingadores Y el rancho de pelados en el pueblo peladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asumo y me meto más adentro Me cuesta, me despido, despensa en la revoltora Le dejo la cascarita y ahí le ponen la empatona Me cuesta, me quiero por ti Pero bueno como te quiero Pero bien me has de sufrir Por una vez que si en que no puedo Si nunca, nunca vio algo Por el amor Y nunca me gusta, nunca me atoré Porque ya me voy a sentir, te voy a sentir Y sabes tú de bien, que yo no sé sentir Me voy a emborrachar, me voy a saber decir Que tanto no soy soler, y que hoy me emborraché Por ti Por ti Y nunca me atoré Y nunca me atoré Por ti Y nunca me atoré Por ti Y nunca me atoré Pero vi que sin ti no pudo Y nunca me atoré 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 Porque ya me atoré Y te burlas de mí Y sabes tú de bien, que yo no sé sentir Me voy a emborrachar, me voy a saber decir Que tanto no soy soler, y que hoy me emborraché Por ti Y nunca me atoré De que no me atoré Música 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 Música